Hola guerreros, bienvenidos al sexto y último episodio de la tercera temporada de cómo utilizar tu héroe favorito Hoy tengo la dicha de presentarte a Hanzo, pero antes de hablarte sobre sus habilidades, te cuento su historia De adentrarnos en las partes más profundas de las tierras del río Cadia, más específicamente aquí, en la Academia de las Sombras Vamos a poder encontrar a nuestro héroe Hanzo Hace mucho tiempo atrás, después de la división entre las dos legiones de ninjas, tanto la carmesí como de las sombras, se destacó uno en particular Un ninja dotado conocido como Hanzo, estaba a punto de cometer un crimen para hacerse más poderoso hasta que... Intervinieron los otros ninjas Anteriormente Hanzo era el Akkage más poderoso de las dos legiones de los ninjas, pero en su búsqueda del poder infinito, permitió que un demono lo poseyera para poder obtener más poder A cambio de esto debería de comerse la sangre y la carne de sus oponentes y así cumplir el trato Pero lo que Hanzo no sabía es que Hayabusa, ninja de la secta de las sombras, Kanabi, ninja de la secta carmesí y una maestra del yin yang conocida como Kagura se meterían en su camino Pero los derrotará o no, es una historia que te contaré en otro momento Hanzo es un héroe de tipo asesino y este posee uno de los daños explosivos más fuertes de todo el videojuego Tiene una excelente durabilidad, un gran poder ofensivo, pero no tiene tanto efecto de control Lo que sí es que la dificultad es un poquito amplia, así que te voy a mostrar cómo utilizar a Hanzo La pasiva de Hanzo se llama Ameno Gabagiri, esta pasiva te permitirá absorber la carne y la sangre de los enemigos muertos en batalla Sangre que vas a utilizar en un futuro Los minions te darán solamente dos muestras de sangre, en cambio si atacas a los héroes y logras matarlos te darán 20 muestras cada uno Así que te recomiendo que mates a los héroes La primera habilidad de Hanzo se llama Banquete de Demonio y esta definitivamente te ayudará mucho en tu labor como jungla Ya que cuando ataque 5 veces tendrás 6,5 segundos para invocar un demonio que puede devorar inmediatamente a la unidad creep o minion que te encuentras al frente También puede dañar al Lord, pero solamente dañarlo, ¿no crees que se lo va a tragar entero? ¿Por qué siento que no debí decir eso? Y ahora dime tú, ¿no crees que te serviría muchísimo esta habilidad como jungla? Sencillamente vas a una parte, le metes 5 golpes y ¡uh! te lo tragas ¡Ay! ¿pero qué me he pasado hoy? La segunda habilidad de Hanzo no tiene lógica, súper sencillita Se la lanza al enemigo y empiezan a salir unas púas del suelo que le van a quitar daño de manera continua Además no es lo único que hace, cada golpe que son exactamente 8 le dará 1 punto de sangre de demonio Y la última es de Hanzo papi que te va a gustar un montón, vas a quedar impresionado Si a ti no te gusta pelear en batalla no te preocupes que Hanzo invoca un demonio que utilizará la sangre de demonio que antes recolectaste Para desplazarse por el mapa tranquilamente, pero cuando se te acaba la sangre de demonio se acabó Esta transformación también mejora las habilidades de Hanzo, antes la primera habilidad devoraba unidades Pues ahora destruirá unidades ya que tiene un daño brutal Su segunda habilidad también causará daño continuo, solamente que aquí Hanzo no es visible Así que no pueden atacarlo y no gastará mucha sangre de demonio Y también tengo que explicarte algo muy importante Si utilizas tu ultimate, vamos a ponerte un ejemplo y le das de nuevo a la habilidad Pues Hanzo volverá a su cuerpo normal, o sea, el fantasma desaparecerá Ahora vamos a repetirlo, pero ahora dándole al botón superior Este botón lo que te permite es que cambies de ubicación con el demonio Neuma O sea, te vas a teletransportar Y sí, lo que estás pensando también se puede hacer Puedes utilizar el demonio Neuma para atravesar obstáculos, dirigirte a una parte específica y darle al botón superior Ahora, ¿qué pasaría si no haces nada y se acaba la sangre de demonio? Pues cuando esta se acabe, Neuma ya no tendrá fuerza, no podrá existir y Hanzo se irá directamente a su cuerpo Hay Mobile Legends, pero para eso dejo que el fantasma se muera No, busca de todo a menos de que el fantasma se muera Ya que si Neuma muere, te caerá la maldición de Neuma Te quedarás aturdido por 3 segundos y te verás debilitado en 8 segundos En esos 8 segundos, todo el mundo te puede ver Serás ralentizado en 55% y no tendrás nada de defensa Y créeme, utilizar a Hanzo puede ser muy divertido si lo sabes usar Por ejemplo, puedes hacer este tipo de maniobras alrededor del mapa Y atrapar enemigos que se encuentren en los arbustos Pero tienes que practicarlo mucho En cuanto a líneas, definitivamente la de jungla Y eso no tengo que explicarlo el porqué Hanzo se puede comer a los enemigos de la jungla como que si fueran una papita frita Así que llevarlo de jungla es la mejor recomendación Y por eso hemos preparado este equipamiento solo para ti Para que tengas muchas aventuras con nuestro héroe Hanzo Pero ahora voy a proceder a explicarte el porqué de estos equipamientos Empezamos con los zapatos mágicos Ya que estos nos darán velocidad de movimiento Como también reducción de enfriamiento Para poder lanzar las habilidades lo más pronto posible La cazadora de demonios nos da velocidad de movimiento Como también la pasiva Mientras más vida tenga el enemigo, más duro le pegamos La guadaña de corrosión te permite ralentizar a los oponentes de manera acumulativa Mientras más le pegues, pues más lo vas a ralentizar Hasta 5 acumulaciones Como también posees 5 acumulaciones para mejorar la velocidad de ataque Mientras más le pegues, más veloz te haces El rugido maléfico también es más que todo para eliminar a los tanques Les puede reducir hasta el 50% de la defensa física El hablador del viento te da muchísima velocidad de ataque Como también más probabilidad de golpe crítico Y el golpe de cazador El cual le dará velocidad de movimiento a Hanzo Después de 5 golpes Por lo tanto, le da muy bien en combinación con su pasiva En cuanto a emblemas, definitivamente el de tipo asesino Y vas a hacer lo siguiente Te vas a poner 3 de velocidad de movimiento Luego de eso, te vas a poner 3 de penetración física Y después de eso, el único emblema que es el que yo te recomiendo Es el de matanza Ya que con este, cuando mates enemigos, te vas a curar muchísimo Además de que te da velocidad de movimiento cuando matas a alguien Pero recuerda siempre probar otros emblemas Recuerda que estás aprendiendo acá en Mobile Legends En conclusión, Hanzo es un héroe increíble Poder ofensivo, durabilidad, velocidad y sin duda estilo Pero si quieres utilizar a Hanzo y ser el mejor Descarga Mobile Legends y juégalo ya